Vamos a continuar. Por favor, enciendan su cámara y vamos a continuar. Ya, yo solo quería hacer énfasis en un aspecto de la lectura que estábamos analizando. Dice la Biblia que Dios creó a la mujer sacándola de, ¿de qué parte del cuerpo la sacó a la mujer? De la costilla del hombre. De la costilla, exactamente. Bueno, se les suele atribuir un significado a eso que les voy a compartir. Dice que Dios sacó a la mujer de la costilla de Adán para que Adán, es decir, para que el hombre siempre la tenga la mujer cerca de su corazón. Primera cosa, que Dios, que el hombre la tenga la mujer cerca de su corazón para que la ame y la respete. Segundo, Dios la sacó a la mujer de la costilla para que el hombre siempre con su brazo la abrace y la proteja y la defienda y la cuide. ¿Sí? Segundo punto. Tercer punto. Dios quiso sacar a la mujer de la costilla para enseñarle a Adán que entre la mujer y el hombre debe haber siempre igualdad de derechos, igualdad de respeto. Hay siempre igualdad de dignidad porque los dos son creación de Dios y los dos son a imagen y semejanza de Dios. Entonces, eso quiere decir que Dios sacó a la mujer de la costilla. Dios no la sacó a la mujer de la cabeza para que la mujer tampoco se sienta, de pronto se crea superior al hombre y lo humille. Pero tampoco Dios la sacó a la mujer de los pies para que el hombre no se sienta orgulloso, soberbio y la humille a la mujer, sino que Dios la sacó de la costilla para que exista esa igualdad de dignidad entre los dos. ¿Sí? Listo, jóvenes. Entonces, aquí termina el tema de hoy. En este momento se van a ir a Edmodo y van a desarrollar el trabajito que está ahí publicado. Es un trabajo sencillito. Tenemos que este es de Word. ¿Cómo? Es un quiz. No. No, en este caso es de Word. Ajá. Es de Word en este trabajito. Miren, aquí está la orden. Facilísima. Explique brevemente cómo creó Dios Adán y Eva. Facilísimo. Solo que esto tiene que hacer. Facilísimo, ¿verdad? Con sus propias palabras. No quiero que vaya a copiar y pegar nada de internet o de la Biblia. No. No me interesa lo que esté en el internet. Me interesa lo que usted ha aprendido el día de hoy. Por eso dice, le puse aquí ahorita con sus propias palabras. ¿Listo? Entonces, eso, joven. Eso es el trabajito que van a hacer en este momento. Profe. Profe, ¿y cuántas hojas hay que escribir? No, ningunas hojas. Tiene que ser cortito, conciso. Pocas líneas. Bien cortito ese resumen, ¿ya? Dígame, Justin, creo que me iba a preguntar algo. ¿Hasta cuándo es la situación? Ahorita. Es para en este momento. Es que yo estoy en celular. Ah, ya, ¿y no lo puede hacer a mano y sube una captura? Sí, sí, profe. Ya, hágalo a mano, le toma una foto y le sube la captura con el celular. Listo, jóvenes, a trabajar. Y el que ya termina esta actividad, me la envía de una vez y ya también puede retirarse de Zoom. ¿Tienen otra hora todavía o ya esta es la última? Todavía tenemos otra hora, profesor, que es razonamiento. Sí, entonces, a trabajar en el modo. Muy bien. Ya publicaron los resultados del Consejo Estudiantil, ¿sí vieron? Sí, profesor, ganó la lista B. La lista B, ajá. En el grupo de WhatsApp en los publicarios, sí, ganó la lista B. ¿Usted por quién dio el voto, Justin? ¿Por quién votó usted? Por la A, ya. Selena, ¿por quién votó usted? Por la lista B. Ya, ya, muy bien. Muy bien. Estos ejercicios democráticos son importantes, son necesarios y qué bueno que se lo ha podido hacer con tranquilidad y en buenos términos. Entre las dos listas ha habido bonito el debate que hicieron, fue muy bonito, con mucho respeto. Entonces, muy bien, muy bien, muy bien por ellos. Gracias. 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 primero me avisa y ya puede salir de Zoom. Ah, lo que sí le pueden poner es un gráfico también. Eso sí pueden descargar de internet algún gráfico que haga referencia a la creación de Adán y Eva. Ah, les quería hacer un tour virtual con ustedes para que conozcan la capilla de Sixtina. Ya les voy a mostrar. Gracias. Profesor, hay algunos lagos en la Biblia que no existen en la vida real. Claro, por supuesto. Por ejemplo, de los once primeros capítulos del Génesis, son narraciones que tienen muchos mitos y muchas leyendas. Entonces, no son cosas así reales que se puedan comprobar, sino que son... Dice, profesor, esos ríos son antiguos y no existen actualmente. Pero el Tigre y el León, o sea, te revisen el Tigre. Eso sí existe. Claro, eso sí existe. Pero los otros yo también creo que seguramente son ríos que ya hace tiempo se secaron tantos años, tantos miles de años. O sea, que pudieran haber existido, pero como ya se extinguieron. Ajá, exactamente. Sí, ya se extinguieron esos ríos. ¿Cómo habrá sido el mundo antiguo, no? Siempre es bonito, interesante. A ver, aquí me los voy a llevar de paseo a Roma en este momento. A ver, vamos a hacer un viaje virtual. Yo les costeo el boleto ya. Yo les pago el pasaje a Roma. Miren, jóvenes, esta es la Capilla Sixtina que está en Roma. Y dentro de esta Capilla está la creación del hombre. Aquí estamos dando pasitos para entrar. Miren, un pasito más y ya estamos adentro. Ya estamos adentro. A ver, vamos a ver ahí en pantalla completa. Esta es una obra maestra de arte. Tiene aproximadamente 500 años de existencia esta Capilla. Fue pintada por uno de los máximos pintores de la humanidad que ha sido Miguel Ángel, contemporáneo de Leonardo da Vinci más o menos. Y como ustedes se dan cuenta, cada milímetro de las paredes tiene arte pintado. ¿No? Y todos los dibujos y las escenas que ven aquí son escenas de la Biblia. Vamos a ver, a ver, ¿quién encuentra primero? ¿Dónde está la creación de Adán y Eva? A ver, ¿quién lo encuentra primero? ¿Quién me dice? Ahí está. Yo la encontré, profesor. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Caliente, caliente, profesor. Caliente. Muy bien, Selena. Ahí está ya, Selena. Muy bien, correcto. Muy bien, muy bien. Entonces, jóvenes, vamos a hacer un acercamiento. A ver. Un poquito más. Miren, ahí está. En pleno techo, en el centro del techo. ¿Saben por qué, jóvenes? Porque el centro de toda la creación de Dios es el hombre. Es el ser más importante y más amado por Dios cuando fue creado. Por eso, en la Capilla Sixtina, a esta pintura no la ponen en las paredes o en el piso, no. Esta pintura está en lo más alto, en el centro del techo. Les cuento que esta Capilla Sixtina es apenas una parte chiquitica de lo que constituyen los museos vaticano. El museo vaticano. Yo me entregué. ¿Coni? ¿Ya entregó? Ya, excelente, Connie. Felicitaciones. Muy bien. Yo también, profesor. Ya, muy bien. A los que quieran visitar, pueden hacer esta visita virtual en internet. Se llama Capilla Sixtina. Con X. Sixtina. Capilla Sixtina. Pónganle ahí visita virtual a la Capilla Sixtina y ustedes pueden ir haciendo acercamientos de todo lo que es la Capilla. Para que ustedes se pueden acercarse hacia adelante. Porque esta escena, jóvenes, que está en la pared del fondo, esta escena se llama el juicio final. Esto de aquí. ¿Por qué se llama el juicio final? Porque lo representa a Cristo. Una guerra entre demonios y ángeles. Exacto. Es una guerra entre el bien y el mal. Es una guerra entre ángeles y demonios. Y acá arriba, en la parte superior, está Cristo levantando la mano derecha y juzgando a los vivos y a los muertos. Ajá. Mire. Ya le envié, profesor. Ya. Profe, ya le envié también, Bobadilla. Ya, muy bien. Ya, jóvenes, los que ya enviaron, tranquilos, pueden retirarse. Muchas gracias. Cuídense, que tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, cuídense. Chao, cuídense. Ya, listo. Espero que los demás trabajitos también ya me los hayan enviado porque hay varios trabajitos que hemos hecho en este parcial. Vamos a ver. Y si no, ya más tarde les voy a publicar en el grupo que ustedes tienen de WhatsApp de los padres para que vean y se acuerden de pronto, si se han olvidado, pues se acuerden cuáles son las actividades que no han hecho. Por ejemplo, miren, les voy a mostrar. Estas son las actividades que hemos hecho hasta ahora del segundo parcial. Por aquí, por ejemplo, aquí hay dos casilleros vacíos. Anaí Arriaga. Mire. Aquí hay dos casilleros vacíos. ¿Está presente Anaí Arriaga? Sí, profe. ¿Qué pasó, Anaí? ¿Se olvidó? Ya. ¿Sabe qué, Anaí? Ingrese, por favor. Ingrese. Mire, este de aquí que dice en retiro espiritual es un quiz. Es un pequeño cuestionario que tienen que hacer. Esto se lo hizo con el retiro espiritual, jóvenes. ¿Sí? Y aquí está también, dice, taller sobre los géneros literarios. Esto es de la clase de la semana pasada. También es un quiz. Entonces, por favor, ingrese, realice. Yo lo mandé. Ya, listo, Justin. Muy bien. Aquí, mi Michael Chiriboga, creo que es, ¿no? El joven Chiriboga, aquí también le falta. No sé si está presente, Michael. ¿Está presente? Aquí le falta, mire, este trabajito que dice quiz sobre el retiro espiritual. Entonces, por favor, ingresen y realicen. Ustedes van a decir, profe, y si no me acuerdo en los temas, pregunte a los compañeros. Ellos sí se acuerdan, los demás que ya hicieron, miren, se sacaron 10 sobre 10 la mayoría. Ellos sí se van a acordar los temas y ya le van a dar una manito para que usted haga. Sí, pero no se queden con casilleros vacíos. Eso les baja bastante la nota después. Ya, jóvenes. Listo. Entonces, con esto, nos despedimos. ¿Ya me enviaron los demás? Los que ya enviaron pueden retirarse de Zoom para que se conecten a la siguiente clase, ¿ya? Chao, profesor, cuídense. Chao, profesor. Chao, cuídense. Chao, profesor. Chao, cuídense, cuídense. Los que ya terminaron pueden retirarse tranquilamente. Las tareas atrasadas sobre siete. Ya, chao, cuídense. Chao, cuídense. Chao. Envíen siempre sus tareas a tiempo porque las tareas atrasadas, acuérdense que se califica sobre siete. Gracias. Diogo López es de este curso. Ah, profesor. Ah, ya. Ok, gracias, Selena. Ah, ya, es del paralelo de. Listo, cuídense entonces, que Dios les bendiga, que tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima. Chao, cuídense. Igualmente, profesor, chao, cuídense. Gracias, igualmente.